¿Cuál fue tu experiencia en Paraguay? ¿Cuál fue tu experiencia en Paraguay? Y también de dobles, así que quiero agradecerle a ella por haberme dado la chance de jugar con ella, de jugar juntas este Panamericano y creo que tuvimos una confianza muy buena y eso hizo que ganemos. Está bien. ¿Internamente en qué momento sentiste que podías ganar una medalla de oro para Argentina? Creo que desde que nos nominaron, nuestro capitán Padrito Fidalgo, con Flor estuvimos muy mentalizadas en nuestro objetivo, en ganar la medalla, pero siempre atentas porque había parejas muy duras, rivales que tenían muy buen ranking, o sea, siempre con la fe para ganar, pero a la vez respetando a nuestros rivales. Con los caballeros, ¿qué onda con el equipo de hombres? ¿Había trato o más o menos? Sí, todo el día juntos, todos los seis, como que éramos un equipo grande. La verdad la pasamos increíble. Yo no los conocía, pero nunca había convivido tanto una semana a estar todo el día juntos. Y los tres, conocí a tres personas muy buenas. Y también ejemplos como profesionales, porque desde el primer día que llegamos se entrenaron duro, hicieron las cosas súper bien. Y si bien los resultados no les jugaron a favor, tuvieron una mala semana, pero yo creo que es admirable la garra que le pusieron y lo que lucharon. Por más que la gente por ahí piensa que los perdieron con rivales de menor ranking, pero ahí con esa altura, con las pelotas pinchadas, se igualan mucho los niveles. Y los chicos dejaron todo y bueno, no se pudieron adaptar a lo que era la altura y las pelotas. Así que yo creo que tienen que estar tranquilos y yo la verdad miré cómo encararon todo. ¿Cómo ves al tenis argentino de mujeres hoy por hoy? Creo que estamos en un momento que tenemos jugadoras que tienen muchas ganas de crecer, chicas más chicas que están empezando a jugar Futures. Y que es un momento que necesitamos que por ahí la Asociación Argentina de Tenis nos ayude organizando más torneos. Yo sé que ellos tienen la idea de hacer un centro de entrenamiento, de apostar y tratar de ayudarnos a crecer. Así que creo que eso es clave para el crecimiento del tenis femenino dentro de un país y es lo que nosotros necesitamos. Tener más torneos para que nos puedan jugar y no sea tan costoso salir afuera para iniciarte como tenis. Bueno, Meri, a ver, mostrarnoslo. No queremos hablar con vos, queremos que nos muestras. O sea, admití, acaso, todo lo otro fue una farsa. Ah, bueno, increíble. ¿Y dónde va esta? Ahí está Batandil, a mi casa, de mis padres, que la verdad me apoyaron muchísimo. Y nada, quiero aprovechar para compartir con ellos, con mi hermano Luis y con mis entrenadores, Majo Aedano y Martín Beraldi. Y Daniel Lissero en la parte de preparación física y la verdad que todo lo que logré y si estoy acá mostrándoles esta medalla es gracias a ellos. Me apoyaron en las buenas y en las malas y creo que son personas a nivel humano 10 puntos, así que la quiero compartir con ellos. ¿Fue tu mejor momento en el tenis este, el momento en que ganaste la medalla o recordás alguno más? No, yo creo que fue el día de mi carrera tenística el día más feliz. Que viví mucha euforia, mucho estrés, o sea, mucha adrenalina. Creo que lo va a quedar por siempre guardado dentro mío porque fueron recuerdos muy lindos, muy especiales. Bueno, y contanos qué hicieron después de, cuando ganaron el partido, que fue lo primero que hiciste, lo primero que pensaste. No, no podíamos creer, o sea, no caíamos, no caíamos. O sea, nos llamaban de todos lados, esto, esto, lo otro, nos felicitaban, caíste, yo tenía una alegría infinita adentro, pero como que no lo podía creer, así que nada, estuvo increíble y después sabíamos festejar un ratito.